En lo que va del 2023 en el país se registra un total de 11.899 siniestros viales, que ha dejado un total de 821 muertes y miles de lesionados. De acuerdo con el viceministro de Transporte, la principal causa de estos es la distracción al volante, es decir, el uso de los celulares es la principal razón por la que surgen los accidentes de tránsito. La principal causa de muertes y de accidentes en nuestro país es conducir distraído, es ir utilizando el celular, indiscutiblemente los datos no mienten, esta es la principal causa de muertes y la principal causa de accidentes, también por eso es que le estamos poniendo énfasis a este tema en específico. Los conductores reconocen esta práctica como una de las principales causas de accidentes de tránsito y que esto además se debe a la irresponsabilidad al momento de conducir. Bueno, la realidad es que sí, porque muchos nos descuidamos con el teléfono en la mano y sinceramente ahí está el accidente, así que porque no hay de otra forma que la gente coopere para evitarse eso, pues de usar el teléfono a la hora de conducir. Sí, porque yo trato de que una llamada que si voy conduciendo no la contesto, por esa razón, porque pues sí, por no tener un accidente, porque ya me he escapado a dar, y entonces no es justo que otros paguen por el descuido de uno. Y dicen que más de una vez han identificado a un conductor irresponsable, enviando un mensaje de texto o incluso en una llamada telefónica mientras conducen. He fijado en muchas ocasiones, hay gente que va haciendo hasta mensajes de texto y va viendo el teléfono y de repente choca o hace cualquier imprudencia en la calle. Yo pienso que eso sí estaría bien. Lo que quieran hacer sobre verificar más, va a ver el monto de las multas, ahí sería decisión del gobierno. Pienso yo que ellos tienen que pensar lo mejor, ¿verdad? Pero que afecta bastante, afecta bastante. ¿Cree usted que es una irresponsabilidad por parte de las personas? Sí, sobre todo uno de motorista, pienso yo que uno está bien sabedor y aparte uno como, uno sabe que se distrae, por demás que no se distrae. El verte del teléfono, ir viendo la calle, uno pierde el, o sea, no se puede concentrar en una sola cosa. Por su parte, las autoridades al reconocer el uso irresponsable del celular como la principal causa de accidentes de tránsito, buscan realizar una inspección e infracciones más severas a fin de reducir la accidentabilidad vial. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, TVM El Salvador.